Bueno, pues ya se ha acabado la fase de grupos de la Champions League y vamos con todas las claves. ¿Quién se ha metido? ¿Quién no se ha metido? El sorteo y... ¡mis 5 favoritos! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al típico vídeo que hago siempre después de que acabe la fase de grupos hoy. Pues hemos tenido ya los últimos equipos que han certificado su presencia en los octavos de final de la Champions League. Te voy a enseñar el bombo 1 y el bombo 2, pero primero recordarte básicamente que el sorteo es el lunes, el lunes día 16 de diciembre, o sea en 5 días, a las 12 del mediodía horario europeo. Ahí vamos a conocer la ronda de octavos de final que se va a disputar a mediados de febrero, la primera vuelta, digamos, en la ida en dos semanas consecutivas, como se hace siempre en los últimos años. Y luego los partidos de vuelta pues serán un mes después, en el mes de marzo. Recordatorios rápidos por si alguien lleva 20 años viviendo en un otro planeta. Ya sabéis que no se pueden enfrentar todavía equipos del mismo país en esta ronda de octavos de final, que tampoco se pueden enfrentar equipos que ya se hayan enfrentado, y que la ida será en el campo de los del bombo 2, es decir, de los que han quedado segundos de grupo. Y se resolverá en casa de estos 8 equipos de un primer bombo que de verdad es para agarrarse y para agarrarse y echar a temblar, porque estarán Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcelona, Leipzig y Valencia. La verdad pues que eso es un bombo realmente tremendo, realmente prácticamente excluyendo al Real Madrid, que perdió en su grupo ante el PSG con todos los grandes favoritos a hacerse con el cetro continental. Es evidente que el Leipzig, por historia, por potencial y por todo, y esto no es menospreciar a ningún equipo, es simplemente analizar la plantilla que tienen, analizar los recursos que tienen, es el rival más débil de esta ronda. Junto al Valencia, probablemente que, si sí que es cierto que tiene más historia en la competición en los últimos años, no ha sido un factor tampoco en la Champions League. Y en clave un poco Real Madrid, pues bueno, tienes prácticamente asegurado que te va a tocar un coco, un histórico, porque sí que te puede tocar el Leipzig, pero luego si no estará entre Juventus, Manchester City, Liverpool o Bayern de Múnich. Mis preferencias, aunque quizás las analice en otro vídeo, pues de mayor preferencia, menor preferencia, el Leipzig creo que sería un buen cliente, después te meto al Bayern de Múnich y la Juventus, creo que son de gran dificultad, evidentemente, pero de una dificultad sensiblemente menor al Manchester City y al Liverpool, a los cuales, pues evidentemente, no quiero ni en pintura para el Real Madrid. Y el segundo bombo finalmente ha quedado con el propio Real Madrid, el Tottenham de Mourinho, que vamos a ver cómo se desenvuelven las eliminatorias. Nápoles, Borussia Dortmund, Olympique de Lyon, Chelsea, Atalanta y Atlético de Madrid, que finalmente, pues bueno, ha hecho valer la ventaja que tenía y estará en los octavos de final. Y aquí la verdad es que evidentemente hay un coco, hay un rival que todos los equipos se quieren evitar, que es el Real Madrid. No estoy diciendo que lo teman, creo que hay varios equipos ahí, pues bueno, como el Liverpool, como el City, Juventus, Bayern, por supuesto, que pueden eliminar al Real Madrid, pero evidentemente tontos no son. Y si te puede tocar, con todos los respetos, de nuevo, el Atalanta, el Olympique de Lyon, o un equipo de menor nivel, pues evidentemente lo van a querer. Creo que aquí, insisto, el Real Madrid es el rival a evitar por todos estos. Y que luego tengo mucha curiosidad por ver cómo el Tottenham de Mourinho se desenvuelve en eliminatorias. Vamos a ver si tiene de vuelta esa magia que tenía Mourinho, sobre todo en el principio de su carrera, porque sí que es cierto que, hombre, muy abuela pluma, y salvo que caiga un Leipzig-Chelsea, por ejemplo, o algo así, yo creo que el que no se empareje con el Real Madrid, vamos, favoritísimos para los del bombo de arriba, salvo Valencia y Leipzig, que sí, que según como sea la eliminatoria, pues bueno, pueden ser más abiertas. Pero vamos, en condiciones normales, no veo, por ejemplo, al Barcelona, que tiene evitado ya al Real Madrid, ni al PSG, ni al Valencia, que tiene evitado al Real Madrid, pues cayendo con uno de estos rivales. O sea, para mí, por ejemplo, un PSG-Chelsea, por ejemplo, sería favoritísimo el PSG. Pero bueno, esto será cuestión del sorteo del lunes y de ver cómo llegan a febrero, que es una cuestión muy importante. Y ahora, como siempre hago en este vídeo, pues mi Power Ranking, los 5 equipos de menor a mayor favorito, que yo considero, en mi opinión, los que más chances tienen de ganar esta Champions League. Empiezo en el número 5 y voy a poner al Manchester City. Quizás algunos os sorprendéis de que lo ponga tan abajo, y creo que no estoy siendo prisionero del momento y de la mala campaña que están haciendo. Le doy opciones, le doy opciones de ser campeón como a los 5 que pongo en esta lista, porque creo que tiene, a nivel de profundidad ofensiva, el mejor equipo del mundo, pero es evidente que tiene un entrenador absolutamente sobrepasado por esta competición. Desde que salió del Barcelona no le ha tomado la medida a este torneo. Con el Bayern de Múnich se comió goleadas del Barcelona, del Real Madrid, luego le eliminó un Atlético que era inferior a ellos. Y en el City, la verdad es que le han eliminado 3 equipos que en ese momento eran equipos que no eran ni candidatos a ser campeones, como Monaco y como Liverpool y Tottenham, que pese a que fueron subcampeones el año que eliminaron al City, eran equipos sensiblemente inferiores en potenciar y en desarrollo al equipo de Guardiola. Así que no los veo siendo campeones, pero bueno, me cuadraría. Y número 4 pongo al Paris Saint-Germain, el eterno aspirante, bla bla, pero bueno, voy a decir dos cosas. Para empezar, que creo que tienen más profundidad de plantilla que otros años. Creo que no han fichado ningún titularísimo, pero bueno, gente como Sarabia, bueno, han fichado Icardi de titularísimo, pero me refiero, gente como Sarabia, gente así, no creo que vayan a ser titularísimos, no lo están siendo, pero le da ciertas cositas. Y luego al final es un equipo que si Neymar está sano, que es una parte que no ha entrado todavía en la ecuación del Paris Saint-Germain cuando llegan estas eliminatorias en la ida y en la vuelta, tiene un potencial ofensivo para mí al nivel de los mejores del mundo, porque Mbappé está tremendo, Neymar tiene unas condiciones extraordinarias y Tuzel creo que le está echando personalidad a cómo gestiona esto y creo, sinceramente, que está haciendo un buen trabajo con todos los egos y con todos los cristos que ha tenido este equipo. Y en el número 3 meto al Real Madrid. Meto al Real Madrid, ya lo metí a quinto en mi previa de la temporada cuando algunos pensaban que había que disolver el club, que no iba a pasar ni de grupo y tal y cual, y lo meto tercero para empezar porque es el Real Madrid. O sea, y eso en esta competición pesa mucho porque está Zidane, por ejemplo, que nunca ha perdido una eliminatoria de Champions y las tres que ha dirigido las ha ganado. Si me preguntáis, ¿voy a apostar dinero por el Real Madrid? ¿Veo al Real Madrid campeón? Pues no, veo a varios, o a un equipo sobre todo antes que el Real Madrid siendo campeón. Como en todos los equipos, pero como me ocupa el Madrid, lo digo, va a ser muy importante en este caso cómo llega Hazard. Esto será un factor, habrá jugadores que se recuperen, jugadores que se lesionen, les puede pasar a todos, pero hay que ver cómo llega este futbolista. Pero luego creo que es un equipo al que van a temer todos, o no, si no temes, respetar al máximo. Un equipo que está creciendo, que Zidane está manejando muy bien en la plantilla, que están jugando cada día mejor. Y vamos, lo veo perfectamente siendo un factor de nuevo en esta Champions League. Y en el número 2, meto al FC Barcelona. Lo meto delante del Real Madrid, pese a que en Champions llevan varios años que no son un factor, quitando el año del triplete, son muchos años al sol. Son ridículos, son esperpentos, son un equipo que no puede trasladar el dominio que está teniendo en España a Europa. Y lo que digo, los últimos 8 años es un equipo prácticamente residual en la competición. Pero lo meto antes que el Real Madrid, por ejemplo, porque va a tener un cruce de octavos de final mucho más favorable. Y eso ya te pone ya en una situación más ventajosa, de que ya te ves a cuatro partidos de la final. Y en un equipo de este talento, pues evidentemente, le puso a Webasari, más si Messi está inspirado. Al final sí que es cierto que tienen un background muy malo en la Champions League, que cada eliminatoria bochornosa que han tenido se queda ahí, se queda ahí a nivel mental. Es un equipo que se ha demostrado que es tremendamente frágil fuera de casa, pero evidentemente, pues un equipo con ese talento y con esa capacidad puede estar ahí, claro. Y en el número 1, meto al Liverpool. El año pasado creo que era de los pocos analistas, youtubers, periodistas, que era mi favorito durante toda la temporada. Y este año lo veo más o menos en la misma línea. Os lo hablaba con vosotros ayer en el vídeo que hice después de su partido, que mi única duda es si este equipo, que yo creo que sí, todavía puede subir un puntito más su nivel, su nivel defensivo, su nivel de concentración, porque sí que es cierto que está concediendo muchas más ocasiones que la temporada pasada y le están marcando más goles, pero es un equipo también que lleva siendo el mejor equipo de la Champions League desde enero-febrero de 2018. Si contamos las dos Champions League, me refiero, evidentemente, fueron finalistas en una, ganaron la otra, nadie tiene mejor balance en esas dos Champions League y luego es que es un equipo que tiene absolutamente todo. Se maneja bien en eliminatorias a doble partido, hemos visto ya que se maneja bien en finales, tiene experiencia, pero todavía es un equipo con todos los futbolistas llenos de hambre, lo demuestran en cada partido y con muchos años buenos que dar. No hay nadie que esté pasado en este equipo, especialmente de la columna vertebral y yo, sinceramente, para mí, el máximo favorito a revalidar en este caso su título. Bueno, chicos, por hasta aquí este videaco con mi análisis un poco echando la vista, deciros cómo va a ser el sorteo, que os hayan quedado bien claros los bombos, todo esto, y luego, pues, mi ranking de favoritos y ahora os lanzo un par de preguntas. Si te animas a hacer tu top 5 de favoritos, como lo he hecho yo, y también si me dices qué rival quieres para el Real Madrid o en el caso de que seas de otro equipo, que también hay gente de otros equipos en este canal, qué rival quieres para tu equipo. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo.